de la mañana con 14 minutos es momento de conocer el pronóstico del clima para este viernes en nuestro estado de Tlaxcala donde tendremos cielo soleado y despejado la mayor parte del día nublados importantes para después de las 15 horas y tendremos un ambiente cálido por la mañana hasta después del mediodía el termómetro marcará una temperatura máxima de 26 a 28 grados mínima de 11 y tenemos potencial de tormentas con intervalos de chubascos para la tarde así que toma precauciones porque este viernes tendremos un poco de lluvias en el estado en el norte de la entidad en Tlaxco Atlangatepec y la región cielo parcialmente nublado despejado por la mañana y el mediodía nublado ya por la tarde con el potencial de un 70% de probabilidad de que se produzca una lluvia puntual para la tarde en esta región una máxima de 21 mínima de 9 para el norte de nuestro estado en Calpulal Pan y los municipios cercanos espera también cielo parcialmente nublado potencial de lluvias por la tarde temperatura mínima de 9 máxima de 22 a 23 grados para el mediodía aquí en el centro de nuestro estado en nuestra capital de Tlaxcala en Apisaco y los municipios cercanos espera cielo soleado y despejado la mayor parte de este día nublado después de las 15 horas con una temperatura máxima de 24 a 26 grados mínima de 9 y tenemos el 80 por ciento de probabilidad de lluvia a partir de las 18 horas y hasta las 21 horas de este viernes para el oriente del estado en Guamantla el Carmen Teca y la región cielo soleado y despejado nublado importante ya para la tarde con potencial de lluvias puntuales fuertes máxima de 24 a 25 para el mediodía mínima de 8 grados y se esperan bancos de niebla principalmente para Coapiaxtla para que tome precauciones al sur de nuestro estado en Ixtacuixla, Zacateco, San Pablo del Monte un ambiente cálido la mayor parte del día cielo soleado y despejado nublado ya para la tarde con potencial de lluvias max de 25 a 27 grados para el mediodía mínima de 11 grados en esta región sur de nuestro estado para el fin de semana nos esperan mejores condiciones y un clima favorecedor para mañana sábado se espera cielo soleado y despejado la mayor parte del día con temperatura máxima de 26 grados mínima de 11 para el domingo mismas condiciones cielo soleado y despejado mucho calor para el domingo con una máxima hasta de 27 grados mínima de 10 grados no tendremos lluvias importantes para este fin de semana te recuerdo mis redes sociales arroba hay sordas en twitter donde tendremos toda la información del clima para hoy viernes y también para el fin de semana recuerda que alguien te espera si vas a salir hoy por la noche no combines bebidas alcohólicas con el volante evita distractores no utilices tu celular mientras manejas bajale dos rayitas vamos a hacer una breve pausa y continuamos ayer